... ...a comentaros una situación que está ocurriendo en Linares... ...en el Parque Público de Vivienda... ...concretamente en el barrio de Arrayanes... ...y es una situación provocada por esta crisis, entendemos... ...aunque en el tiempo esta situación se ha ido repitiendo... ...pero ahora surge... ...además es una situación un poco extraña... ...de, como ahora veréis, el desarrollo de los acontecimientos... ...y que, bueno, para poder guardar las formas... ...del procedimiento administrativo... ...pues no hemos querido hacer la rueda de prensa antes... ...sino que la hacemos ahora para explicar un poco la situación... ...que puede ocurrir en Linares en los próximos años... ...respecto a la situación, ¿no? Bien, la situación viene provocada, esta rueda de prensa viene provocada... ...por una denuncia administrativa... ...en el juzgado número uno del Ayuntamiento de Jaén... ...que el INACUA nos demanda a la Administración, a la Junta de Andalucía... ...en este caso a la Agencia de la Vivienda de Rehabilitación Andaluza... ...que es la que tiene la encomienda de la gestión de la vivienda... ...el Parque Público de Linares... ...donde se nos reclama unas cantidades... ...por el impago de los consumos de agua que realizan los vecinos... ...durante estos años atrás, ¿no? Nosotros... ...ya os digo que hemos seguido todo el procedimiento administrativo... ...hemos presentado la documentación en el juzgado... ...y bueno, el juzgado dirá... ...pero yo lo que vengo a analizar aquí ahora es un poco la situación política que se genera... ...la base jurídica que puede tener esto... ...y qué es lo que va a ocurrir y cómo se debería actuar, ¿no? Efectivamente, el INACUA, la empresa mixta compuesta por un 51% por el Ayuntamiento... ...y un 49% por la empresa privada Acualia, una empresa mixta, una empresa pública... ...teóricamente de gestión pública... ...pues, encargada de los servicios de abastecimiento y sanamiento en Linares, como sabéis... ...tiene un problema de impagos por parte de algunos vecinos de Linares... ...concretamente la reclamación que nos hace del barrio de Arrayanes... ...que esto viene motivado pues porque durante todos estos años atrás... ...pues nadie ha hecho reclamación de estas deudas, de la prestación de este servicio... ...y ahora llega un momento en que la empresa se da cuenta que hay una morosidad importante... ...y puede hacer una reclamación a la Administración... ...porque entiende que es más fácil reclamarle a alguna Administración... ...que a 50 y tantas comunidades de vecinos y a 350, 360 vecinos que son los que aparecen. Bien, cuando se nos comenta a la empresa pública la morosidad que había años atrás en esta promoción... ...pues se han ido haciendo distintas actuaciones... ...pero recientemente, que es lo que nos compete... ...por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida y por parte de la empresa pública... ...por la Agencia de la Vivienda... ...pues se pide que este problema, que es un problema social, no un problema económico... ...sino que entendemos que es un problema social... ...pues que debería convocarse una comisión especial... ...una comisión específica de la Comisión de Servicios... ...tal que es casi que se convocan dos comisiones... ...aquí tengo los actas... ...una, el día 17 de septiembre, donde se acuerda crear la comisión... ...donde se saca una serie de compromisos por parte de los distintos intervinientes... ...que estaban todos los grupos municipales... ...la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación Andaluza... ...y representantes de la empresa Aqualia. Bien, en esta comisión... ...pues se constituye y se convoca una segunda comisión... ...acto seguido, el día 23 de septiembre del 2013... ...con compromisos ya concretos... ...entre los cuales os detallo un poco lo que por parte de la Agencia... ...se tomó la determinación. Bien, los compromisos concretos que adquiere la Agencia... ...en este sentido son... ...hacer una fotografía fija de la situación socioeconómica... ...de la promoción, de las distintas promociones... ...hacer la adecuación y las mejoras de las instalaciones... ...de abastecimiento de agua... ...aunque entendemos que esta parte le corresponde al ayuntamiento... ...y a los vecinos, pero bueno, dentro de ese compromiso... ...pues adquirimos esa obra... ...y dentro de esa fotografía fija... ...de la situación socioeconómica de las familias... ...intentar hacer un procedimiento de regularización... ...tanto de la constitución de las comunidades de usuarios... ...como de los contratos... ...de aquellas personas que están... ...de una forma irregular... ...en esas viviendas. Tal es que así... ...pues que al final de año... ...del 2013, en noviembre... ...se hace una inversión... ...por parte de la Agencia de la Vivienda... ...a través de fondos que vienen directamente... ...de la Consejería de Fomento y Vivienda... ...en torno a 200.000 euros... ...en adecuación... ...tanto de los aljibes... ...como de los sistemas de... ...de batería de contadores... ...pintura en general... ...adecuación de las zonas comunes, etcétera, etcétera. Esa primera parte, en diciembre... ...se regulariza... ...con los servicios técnicos del Inacua... ...de la empresa pública mixta municipal... ...se hace una revisión... ...se nos piden una serie de cambios... ...de mejoras... ...que se han realizado ya también al día de hoy... ...es decir, al día de hoy... ...las instalaciones de fontanería... ...están según normas... ...y según los criterios que se decidieron... ...en esta comisión. La segunda parte, que es la parte de regularización... ...de los contratos... ...pues al día de hoy... ...hay en torno a 60 solicitudes... ...por parte de vecinos... ...estamos hablando de un parque público... ...en torno a 350 viviendas... ...de los cuales 60 han pedido su regularización... ...esto va a tener un procedimiento socioeconómico... ...se le van a pedir una serie de compromisos... ...se le están pidiendo una serie de compromisos a los vecinos... ...los cuales costan a grandes racos... ...uno que es el pago de las comunidades... ...dos, el pago de los servicios... ...y el pago del alquiler... ...de la renta del alquiler... ...bueno, pues este plazo que entendemos... ...así entienden los trabajadores sociales de la empresa... ...de la agencia de la vivienda... ...que durante seis meses vamos a hacer el seguimiento de estas familias... ...y si creemos que se cumplen esos criterios... ...se producirá... ...la firma del contrato de arrendamiento de estas viviendas... ...pero mientras tanto... ...lo que sí se le ha hecho son autorizaciones provisionales... ...para que puedan regularizar su situación en cuanto a la contratación de servicios... ...prácticamente al día de hoy... ...están constituidas todas las comunidades de usuarios... ...esto ha sido gracias a la colaboración de la Asociación de Vecinos de Arrayanes... ...que nos ha dejado sus locales... ...que ha participado en las distintas reuniones y asambleas que hemos tenido con los vecinos... ...y al día de hoy... ...tenemos constancia de que al menos... ...de esos 60 vecinos que se le ha dado autorización provisional... ...hay unos 40 que ya han realizado esos contratos del UIAgua... ...bien... ...en todo este procedimiento... ...en ningún momento... ...por la parte de la empresa pública... ...de Aguas, Linacuas... ...ni por parte del Ayuntamiento... ...en ninguna de estas dos comisiones... ...en las reuniones que ha habido técnicas posteriormente... ...se nos comunica... ...por lo que aconteció... ...el día... ...10 de diciembre del 2013... ...que se presenta una denuncia en el juzgado... ...una primera parte para que emplazáramos aquellas partes... ...que entendiéramos que estaban... ...que estaban interesadas en este contencioso... ...y a continuación se nos da un plazo... ...para presentar todas las alegaciones... ...y todas las documentaciones en este juzgado... ...esto va a tener ahora un proceso... ...un poco más largo... ...esto puede salir al juicio dentro de dos, tres, cuatro años... ...es decir, que esto no tiene un efecto inmediato... ...pero sí tiene un efecto... ...que ahora voy a detallar... ...es decir, por un lado se están llegando a acuerdos... ...y a situaciones de encuentro... ...que no habían ocurrido antes... ...hay buena voluntad por parte del ayuntamiento... ...y por parte de... ...de la agencia de la vivienda... ...y por otro lado... ...Inacua, a través de su apoderado... ...de Acualia... ...no está metiendo una denuncia en el juzgado... ...bien... ...es más... ...durante todo este proceso... ...las facturas impagadas por parte de los vecinos de Arrayana... ...se nos han ido reclamando... ...con distintas cartas... ...y con distintos listados... ...a las empresas... ...a las cuales les hemos ido contestando... ...que no... ...bueno, pues no debíamos pagarlas... ...y recientemente ya directamente... ...no le están facturando a los vecinos... ...sino que las facturas vienen a nombre de la... ...de la agencia de la vivienda y rehabilitación andaluza... ...a lo cual nosotros ya... ...tenemos que actuar de una forma proactiva... ...tenemos que tomar la iniciativa... ...porque... ...la notificación o la comunicación... ...que le estamos haciendo a la empresa pública del agua... ...es... ...que están incumpliendo varios principios... ...uno que es... ...el que pone el reglamento de servicios de agua de Andalucía... ...que el usuario... ...es el que tiene que pagar... ...es decir, el que consume es el que paga... ...segundo... ...que nosotros no tenemos ningún contrato... ...tengún contador a nuestro nombre... ...como Junta de Andalucía... ...como Agencia de la Vivienda... ...y tercero... ...que me están invitando... ...a que prevarique... ...porque voy a pagar... ...por algo que no estoy... ...usando... ...y además sin contrato... ...es decir, esos son los tres principios básicos... ...que entendemos... ...que ya lo decidirá el juez... ...por supuesto, pero que... ...que nosotros tenemos la obligación de contestar... ...bien... ...fijaros la esquizofrenia... ...de esta situación... ...que por un lado... ...el Ayuntamiento... ...y la Junta de Andalucía... ...están teniendo una colaboración... ...muy estrecha... ...porque es más... ...sono el propio Ayuntamiento... ...el que nos indica... ...que vecinos... ...con necesidades específicas... ...o con riesgo de exclusión social... ...debemos incluir en esas viviendas... ...de alquiler social... ...estamos hablando de viviendas... ...que no llegan a su alquiler... ...a más de 50 euros... ...es el propio Ayuntamiento... ...a través del registro de demandantes... ...donde nos están mandando... ...vecinos y vecinas de Linares... ...para que ocupen viviendas... ...de promoción pública... ...recientemente... ...se ha hecho el vial de la... ...de Linares... ...que ayer se recibió... ...eh... ...pues en esa colaboración... ...es decir, desde la Administración andaluza... ...estamos colaborando con el Ayuntamiento... ...y por otro lado... ...una parte del Ayuntamiento... ...esta empresa pública mixta... ...se nos reclama judicialmente... ...unas cantidades... ...eh... ...políticamente que puede ocurrir... ...políticamente puede ocurrir... ...que si el juzgado le da la razón... ...a esta empresa... ...que entendemos que no le va a dar la razón... ...porque vulnera tres principios básicos... ...en la legislación... ...lo que está haciendo... ...es un llamamiento... ...a los vecinos y vecinas de Linares... ...invitándoles... ...a que no paguen... ...los servicios... ...que están consumiendo... ...porque ya vendrá alguien... ...alguna Administración... ...que se las pagará... ...fijaros la falta de solidaridad... ...que tiene... ...que tiene... ...que tiene esta situación... ...con el resto de los vecinos... ...que sí cumplen con sus obligaciones... ...eh... ...claro... ...aquí hay puro y duro... ...mercantilismo... ...cuando hay un fallo... ...en esa comunicación... ...en esa relación entre la Administración... ...y el usuario... ...lo que tiene que detectar... ...por parte de la Administración... ...y la obligación de la Administración... ...es saber qué está ocurriendo en esa casa... ...en esa familia... ...por qué no están pagando la deuda... ...si es por una situación sobrevenida... ...porque no tienen ingresos... ...porque... ...tienen algún problema... ...eh... ...fuera de... ...de... ...de esas relaciones habituales... ...o porque es una situación... ...pues estándar... ...de que... ...no han pagado durante años... ...y lo ven muy normal, ¿no?... ...una empresa pública... ...antes de... ...meterlo en un contencioso administrativo... ...o al usuario... ...o al... ...o en este caso... ...a la Administración... ...pues lo que hace habitualmente es... ...se entrevista a través de sus servicios sociales... ...comunitarios... ...o a través de... ...de los empleados de la empresa... ...y ven qué situación está esa... ...ese hogar... ...no, aquí directamente... ...se mete en el contencioso... ...se va... ...porque no hay un interés por el ciudadano... ...hay un interés... ...puro y duro por el euro... ...que se va a recaudar... ...bueno... ...eh... ...yo para concluir... ...y ahora ya le dejo... ...la palabra... ...a los compañeros del Ayuntamiento... ...eh... ...bueno... ...sabéis que yo recientemente he estado en el... ...como concejal de este Ayuntamiento... ...precisamente pertenecía a esta Comisión... ...y en ningún momento... ...esta deuda ha aparecido... ...es decir, esta es una deuda que tenía la empresa... ...que tenía detectada... ...que me imagino que los concejales... ...delegados... ...tanto de Hacienda como de... ...de Servicios... ...pues la... ...la sabían... ...eh... ...eh... ...y en ningún momento se ha hecho una actuación... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...eh... ...eh... ...sí vamos a hacer actuaciones... ...y estamos haciendo una actuación... ...estamos con los ciudadanos... ...porque una administración... ...debe hacer eso... ...una administración tiene que hacer... ...políticas sociales para la mayoría... ...y no políticas para la minoría... ...aquí se está pretendiendo que cobren... ...dinero unos pocos... ...en perjuicio de la gran mayoría de la... ...de los ciudadanos de Linares... ...y es más... ...nosotros vamos a seguir... ...porque desde la Junta de Andalucía... ...desde la Consejería... ...y desde la Agencia de la Vivienda... ...entendemos... ...que la administración más cercana... ...al ciudadano es el ayuntamiento... ...y vamos a seguir en ese apoyo... ...porque hay otros gobiernos... ...que están en contra de los ayuntamientos... ...nosotros vamos a seguir apoyando al ayuntamiento... ...lo que sí... ...eh... ...bueno... ...pues que la empresa privada... ...no maneje o no controle... ...los criterios políticos que tiene que tener la administración... ...la deuda que se nos reclama actualmente... ...por vía judicial... ...eh... ...ronda los 240.000 euros... ...pero posiblemente... ...esto se vaya incrementando... ...porque va a ir transcurriendo el plazo... ...eh... ...cuantificar la deuda exactamente... ...pues eso no lo tendría que decir... ...el ayuntamiento... ...tanto en la fase que había de la anterior empresa... ...como en la actual, ¿no?... ...que es un dato que no se conoce... ...a ciencia cierta... ...ya te digo que hay varias reclamaciones, ¿no?... ...las que pueden reclamar... ...eh... ...son de todas las comunidades de vecinos... ...algunas sí habían pagado... ...pero tenían deudas pequeñitas... ...de facturas atrasadas... ...y luego pues de... ...de la inmensa mayoría de aquellos vecinos... ...que no estaban... ...no estaban regularizados... ...que estaban enganchados... ...ilegalmente en la batería de contadores, ¿no?... ...claro, cuando está enganchado ilegalmente... ...la batería de contadores... ...el agua la consume la... ...la comunidad... ...porque el contado general, ¿no?... ...entonces claro, las deudas están ahí un poco mezcladas... ...nosotros... ...desde la agencia... ...se ha estado teniendo conversaciones continuamente... ...con la... ...con la... ...tanto con la concejalía como con Linacua... ...es decir, porque las obras de instalación... ...eh... ...la hemos hecho con los criterios que nos han ido marcando Linacua... ...porque no queríamos tener... ...más problemas de los que tenemos ya... ...que nuestro problema realmente... ...es la situación de los vecinos... ...y eso es lo que nos tiene que preocupar... ...y si Linacua me pide que ponga un filtro... ...que no le gusta cómo está colocado el contador... ...pues yo se lo cambio... ...porque al fin y al cabo eso no me tiene que... ...perde en mi objetivo que es la regularización... ...sociocomunitaria de esos vecinos... ...eh... ...bien, la postura por parte... ...del ayuntamiento en conjunto... ...no hay postura oficial... ...porque... ...entiendo que la postura oficial... ...son las que se generan las comisiones... ...y esta es la postura... ...ahora, a título individual de cada uno de los concejales... ...pues habría que preguntarle a ellos... ...yo no le... ...yo tengo mi... ...mi impresión... ...no la voy a dar porque son impresiones personales... ...pero sí creo que... ...esta es la postura oficial... ...de que se crea una comisión... ...que por cierto... ...ellos... ...la comisión... ...el título que le ponen... ...es para recuperar la deuda... ...y yo propongo que la... ...la comisión se llame... ...para seguimiento sociocomunitario... ...de un barrio... ...esa es la gran diferencia... ...y decir un poco... ...dónde está también el pecado original de esto... ...que es la creación de una empresa mixta... ...como todos recordáis en 2007... ...la empresa Linaqua... ...que es una empresa municipal... ...con mayoría... ...del ayuntamiento... ...pero... ...donde los trabajadores... ...la tecnología y todo... ...lo pone la parte privada que es... ...este caso a cual es que ganó aquel concurso... ...bien, una empresa mixta que se crea en 2007... ...en un momento de... ...digamos tópicamente a vacas gordas... ...donde no se espera una situación de crisis sobrevenida... ...como la que a partir de 2008 empieza a crearse... ...y donde las expectativas económicas del socio privado... ...empiezan a no cumplirse... ...cierre de Santana... ...cierre de empresas... ...cierre de tiendas... ...en fin, una situación de crisis económica... ...que hace que se venda menos agua... ...y que el contrato... ...con el que... ...con el que esta empresa gana el concurso... ...pues se vea mermada económicamente... ...eso hace que... ...la empresa que está en una situación efectivamente... ...crítica... ...económica... ...empieza a intentar... ...recuperar... ...lo que según el pliego de condiciones está perdiendo... ...consecuencias... ...la primera... ...un plan de estabilidad económico-financiero para la empresa... ...que supone una subida de agua para la ciudadanía... ...un plan económico al que... ...de unidad se opuso... ...a pesar de formar parte del Consejo de Administración... ...porque todos los grupos políticos estamos en el Consejo de Administración... ...de esta empresa... ...de esta empresa pública... ...otra consecuencia... ...lo que acaba de explicar... ...nuestro compañero José Luis... ...el intentar recabar... ...deudas que nunca... ...se habían reclamado y que... ...el resto de grupos políticos desconocían... ...o... ...al menos no conocíamos... ...en esa... ...en esa... ...importancia... ...eh... ...bien... ...consecuencias de todo esto... ...situaciones políticas que se derivan de todo esto... ...efectivamente... ...eh... ...cuando... ...la... ...la... ...la Administración... ...privatiza... ...cuando la Administración... ...eh... ...externaliza... ...que es el eufemismo que se utiliza... ...al final... ...quien acaba pagando las consecuencias... ...de esta política mercantilista... ...que decía José Luis... ...en la ciudadanía... ...en la ciudadanía que tiene que... ...pagar el agua más cara... ...no ya porque el agua tenga que ser... ...en un momento dado más caro... ...que a lo mejor... ...en determinadas situaciones hay que subir el agua... ...por cuestiones de contención del gasto, etcétera... ...o hacer subidas progresivas... ...como se hicieron también... ...con la política que hizo Izquierda Unida... ...en el primer presupuesto que aprobamos... ...con el Partido Socialista en esta corporación... ...subidas progresivas que se hizo... ...que también... ...eh... ...yo creo que fue... ...que fue importante... ...que fue interesante... ...pero subida... ...para los ciudadanos... ...única y exclusivamente... ...para que una empresa privada... ...no pierda dinero... ...una vez más... ...y como en otras... ...como en otras... ...en otros casos... ...se demuestra que... ...la privatización de los servicios... ...municipales... ...perjudica... ...claramente a la ciudadanía... ...y... ...y bueno... ...poco más que añadir... ...de decir que efectivamente... ...la empresa... ...en este caso... ...yo no hablaría tanto de... ...de la parte pública... ...como hablaría de la parte privada... ...actuado con una cierta deslealtad... ...cuando efectivamente había ya unos acuerdos... ...en esa comisión... ...de que se iba a actuar... ...se ha empezado a actuar... ...y aún así empiezan a reclamar... ...la empresa... ...factura... ...y a meter a... ...a la agencia de vivienda en el juzgado... ...como mínimo hay una deslealtad... ...no esperar... ...a que esas actuaciones... ...e intentar que se pague esa deuda... ...de manera razonable... ...con los plazos... ...que se puedan establecer... ...de decir que había una cierta deslealtad... ...y que efectivamente... ...también ha habido... ...una cierta negligencia... ...por parte de quien sea... ...por parte de la empresa seguramente... ...a la hora de no cobrar estas deudas... ...yo me imagino... ...que más pronto que tarde... ...vamos a ir a otro escenario... ...con el tema del agua Linares... ...porque esto empieza a ser insostenible... ...y... ...y habrá que replantearse seriamente... ...la cuestión de la empresa mixta... ...y como digo no ir a otra situación... ...porque yo creo que esto... ...incluso más perjudicial... ...y mira que nosotros somos... ...todos saben que estamos en contra de... ...de cualquier privatización... ...pero esto es incluso más perjudicial... ...que una simple concesión... ...en la cual el ayuntamiento puede... ...al menos... ...determinar actuaciones... ...con respecto a la empresa... ...sin embargo ahora es la empresa... ...la que tiene un poco... ...al ayuntamiento... ...pues... ...lo tiene bastante... ...perjudicado ¿no? Bien... ...una vez más... ...lamentablemente tenemos la razón... ...digo lamentablemente porque... ...como siempre se nos tacha de... ...aporeros y de que... ...somos... ...muy negativos... ...y de que siempre pensamos... ...eh... ...de manera que... ...las cosas van a ir mal... ...pues... ...una vez más... ...el tiempo nos ha dado la razón... ...cuando... ...como decía mi compañero Sebastián... ...eh... ...nosotros nos opusimos... ...a la creación de la... ...empresa mixta... ...pues... ...se nos daba el argumento... ...de que... ...era beneficioso... ...que la mayoría... ...la tenía el ayuntamiento... ...que era mixta... ...y que había una parte pública... ...que iba a ser beneficioso... ...y nosotros nos opusimos... ...y dijimos que era un buen momento... ...para que el ayuntamiento... ...recuperara ese servicio... ...y... ...y... ...como digo... ...el tiempo nos ha dado la razón... ...eh... ...el agua... ...es un derecho... ...un bien público... ...un servicio... ...pero es que además... ...eso es un derecho humano... ...el agua... ...la luz... ...el gas... ...son servicios... ...que no pueden estar... ...en manos de empresas privadas... ...que tienen que estar... ...en manos de empresas públicas... ...con una gestión pública... ...transparente... ...solidaria... ...y... ...y justa... ...y que... ...bueno... ...que efectivamente... ...quien gasta... ...y quien consume... ...es quien debe pagar... ...pero detrás de cada familia... ...hay una... ...historia... ...una situación... ...una... ...una... ...coyuntura... ...y hay que tenerla en cuenta... ...y ver... ...a ver... ...en qué situaciones... ...como ha dicho José Luis... ...por qué situaciones... ...estas familias no están pagando... ...por qué... ...qué circunstancias se dan... ...estudiarlo... ...verlo... ...ayudar... ...y efectivamente... ...pues hacer que... ...que este servicio... ...se... ...se... ...pague... ...en las condiciones... ...que... ...se determinen... ...por su uso... ...por su... ...pero que también hay que tener en cuenta... ...la situación de las familias... ...y que no se puede... ...eh... ...dar la oportunidad... ...o... ...o la creencia... ...o el... ...de que... ...bueno... ...pues que tú gastas... ...que... ...alguien pagará... ...y en este caso... ...pues ahora... ...qué casualidad... ...que se reclama... ...a una empresa... ...de la Junta de Andalucía...